Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues, primer partido de liga Primer partido de liga Que estamos a un minuto Partido contra un equipo He visto un partido de él Creo que era de Champions Y Y es un equipo complicado Este tío No veas como metía goles En fin, menos de un minuto La liga Es una pedazo de liga que me ha tocado Vuelvo a tener a Boca Juniors Tengo al Gremio Tengo a Haber Chill Así que Va a ser una liga interesante Por los demás que he visto Este también es un buen equipo Con el que juego El Real Benzica está fuerte En fin Es... Es... Bueno Yo voy a empezar como siempre Y veremos a ver... Bueno pues ahora no ha entrado Antes en el partido de Champions Si que estaba Empiezo defendiendo Bueno pues aún sin estar La posesión Ya se va notando Cuando un equipo Cuando un equipo es bueno Son todas para él Bueno ahora si que parece que estoy atacando yo A ver si conseguimos que por lo menos Una le llegue a... A los delanteros Bueno ha sido un buen intento Pero necesito más Porque Estoy llegando muy poco Hombre si que tiene razón Con el... Que manera de quitarme la tío Otro corner Si que tiene el ayudante Razón en una cosa Un poco de potencia ofensiva Si que nos falta Porque la verdad es que Llego bastante poco Uh... Uh... Que mala pinta tiene eso Esa pinta ¡Hala! Ribera en mi vida Ese era mi gol Hombre... Si no queda más remedio Habrá que probar con... Con balones largos Pero... Preferiría vetarlo Uh... Vamos a probar a ver Y bueno Tiros a puerta Tres y dos O sea Tampoco A ver A ver Que él ha atacado mucho más Pero que en realidad Tampoco Tampoco ha sido tanto Como para Crear mucho peligro Pero si es cierto que Que se está poniendo complicado El partido Y que hay que empezar a A marcar algún gol Bueno Allá va Ochoa Ribera Si es que nada más Que hay Pelotas de azules Uh... Bueno Buen intento De Ochoa La verdad es que no sé Qué hacer Porque tampoco me atrevo a Tampoco me atrevo Como dice el ayudante A jugar más al ataque Porque en realidad Con lo que atacan ellos Si yo Me pongo un poco más A... Uh... Si yo me pongo Un poco más al ataque Toma Le han expulsado a uno Dios Roja directa Qué fuerte Bueno Pues a ver si con uno más A ver si con uno más Se nota Allá va Ribera No Bueno No pasa nada Todos tranquilos Una tarjeta amarilla Venga 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 Pásasela Ranser Oh Tío Como la han quitado Ahí Un Un Vaya tela de partido, ¿no? Hombre, yo creo que ya he hecho méritos como para que alguno entre Vaya Ochoa, que pilla la directa Venga, un pase bueno, tío Un pase bueno Está al mío al lado Es que encima estoy jugando con uno más O sea, si en este partido no Si en este partido no marco Pierdo una oportunidad de quitarme Pierdo una oportunidad de quitarme a un rival gordo Porque este equipo le va a plantar cara a todos Ha estado bien, pero No ha jugado más para mí, ¿no? Bueno Bueno Pues se acabó el partido Primero empate Y bueno Hay que ver lo que hacen los demás La liga, desde luego, va a estar complicada Boca Juniors tiene un partido complicado contra el gremio Y a ver Hombre, un empate nada más empezar la liga Pues no le gusta a nadie Pero Pero es lo que hay Bueno Algún punto más se tendrá que quedar por el camino Porque la liga Como veis Es complicada Este equipo también es bueno Este equipo también es bueno Y de los que han empatado Este es todo De cinco estrellas La verdad es que Los rivales duros son El Boca Juniors El Gremio Con el que he jugado ahora Y el ZAPA 1986 Esos son los rivales A tener más en cuenta En fin Yo seguiré con mi plan A ver si consigo juntar Maletines para A ver si consigo juntar Maletines Para subir un poco Al MC que he fichado Que es este Y por lo menos Tengo tres MC Porque estos los voy a necesitar El MC y el delantero El delantero Tampoco necesita Subirse mucho Porque está a punto De hacer la sexta estrella Pero los voy a necesitar Porque va a ser una liga Que Que me van a hacer falta Yo Moreno por ejemplo Ya tiene una tarjeta amarilla Yo no puedo sustituir A Moreno En esta liga Por un jugador De tres o cuatro estrellas Porque Porque me la lian Así que Así que necesito Los maletines Y Y terminar De poner al equipo En condiciones Mañana ya veis Mañana juego Contra otro De los que han empatado Que También tiene Una pinta Tremenda En fin Pues un saludo Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!